¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Vine a tu casa, Elisa, porque quería informarte. Damián y yo fuimos a México y nos casamos el día de ayer por el civil. Ya somos marido y mujer. La verdad es que no la entendí muy bien, señora. Me está diciendo que entró una persona y luego... ¿No era una sola persona? Por lo menos eran dos. ¿Por qué lo dice? Porque lo sé. Bueno, ¿y pudo ver a alguien de las dos personas? Sí, pude ver muy bien a una sola de ellas. Era una mujer. ¿La puedo identificar? Sí. ¿Y por qué era la denuncia? Porque no estoy segura de que eso me convenga. ¿Por qué, mi señora? Yo tengo mis razones. Pues usted nada más diga. Dígame quién es esa mujer y yo me encargo de ella. ¿En serio? Señor. Hijo. Hasta que llegaste, hijo. Mamá. Madre, viene lo más pronto posible. ¿Cómo estás? Bien, mamá, mamá. Bien, bien, gracias a Dios. Pero por un momento me imaginé lo peor. Pensé que ya no te iba a volver a ver. Ay, Alfonsina. No digas eso. Afortunadamente no te pasó nada grave. Yo lo sé. Pero tengo mucho miedo de que, de que intenten matarme de nuevo. No te entiendo, mamá. Lo que yo supe fue que entraron a robar a la hacienda. No, 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 hijo, no. No, estoy segura de que lo que querían era matarme. Pero por Dios, mamá. ¿Quién querría eso? Alguien que me odia tanto que no puede soportar que yo siga viva. Tu mamá estaba a punto de contarme que, pues, ella realmente identificó a una de las personas que entró. Dice que es una mujer. Y, pues, ya no... Mamá. ¿De verdad la reconociste? ¿Podrías identificarla? Sí, Daniel. Por supuesto que podría identificarla. La mujer que trató de matarme se llama Elisa Castañón. Mamá, estás mal. ¿A dónde quieres llegar diciendo esa barbaridad? Te estoy diciendo la verdad, Daniel. Elisa no tendría por qué hacerte daño. Me odia. Elisa siempre me ha odiado. ¿Recuerda todo lo que me gritó fuera de la iglesia? Me culpó de la muerte de su padre. Eso no quiere decir nada. Habló por el coraje que tú misma le provocaste al presentarte donde no debías. Por Dios. No la justifiques. Además, te recuerdo que me debe muchísimo dinero. Seguramente ella ya sabe que estoy por quitarle su invernadero y su cosecha. ¿Qué más prueba quieres? Elisa, bajo ninguna circunstancia se atrevería a hacerte daño, mamá. Y eso te lo puedo jurar. Si te estoy diciendo que la vi, es porque es cierto, Damián. Oiga, señora, ¿y usted está segura que fue Elisa Castañón? Digo, usted misma me dijo que había bien poca luz. Bueno, que no. Claro que estoy segura. ¿Cómo creen que yo iba a ser capaz de inventar una cosa así si no me he podido quitar su rostro de la mente desde que... ¿Qué haces? No es obvio. ¿Por qué? ¿Por qué esta casa no es un museo por eso? Yo no voy a seguir guardando las cosas de los muertos como si fueran reliquias. Y eso también va para las cosas que estaban ahí de tu mamá. Ya son muchos años de mantener su maldita recámara como un santuario. Pobre de ti. Si tocas algo de mi mamá. ¿Ah, sí? ¿Qué me vas a hacer? Nada más atrévete a sacar algo de su recámara y lo vas a ver. Mami, no me amenazas. ¿Quieres conservar las cosas de tu papá? ¿De tu mamá? Te recomiendo que pongas un tendedero en tu cuarto. ¡Vamos, tómalas! Ahí donde se te dé la gana. Espacio. ¡Ya no! ¿Qué no te buscas un marido y te largas? Porque la que te va a alargar de aquí eres tú. ¡Y eso te confirmo! Pues mientras eso no pase, te sugiero que dividamos la casa por partes. ¡Ay, ya son de estupideces! Así no vamos a invadir nuestros espacios. Y no digas que son estupideces. ¡Te estoy hablando muy en serio! Yo me voy a quedar con mi recámara, con la de mi mamá, tú con la tuya, con el cuarto de huéspedes. Y para el resto de la casa vamos a poner horarios. Y solo así vamos a poder sobrellevar esto hasta que se arregle todo. Entonces empieza por largarte de mi mortista recámara. ¡Ahora, te mueras! ¡Cuidado! ¡Lárgate! 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 ¡Fuera! ¿Cuánto tiempo vas a seguir soportando esta situación, mi niña? ¿Hm? El tiempo que sea necesario, Llorita. Y no te preocupes que los desplantes de mi tía ya no me espantan. Ve a abrir. Yo guardo la ropa de tu papá. Bonita. La dejas en la recámara de mi mamá, por favor. Después la voy. Vamos. Ay, no puede ser. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Vine a tu casa, Elisa. Porque quería informarte. Damien y yo fuimos a México. Y nos casamos el día de ayer por el civil. Ya somos marido y mujer. Pensé que era mi deber venir a informártelo porque finalmente se trata de la vida de tu hermano. Te sientes muy segura porque ya te casaste con él y van a tener un hijo. Pero si yo quisiera, te lo quitaría todo, Florencia. No, no te sientas tan importante, Elisa. Estoy consciente de que Damien volvió conmigo porque descubrió que a ustedes los son un lazo de sangre. Sí, pero aunque eso no hubiera pasado. La verdad es que jamás te consideré una amenaza real. A ver si opinas lo mismo. Después de saber que eso es... Mentira. ¿De qué hablas? Damien y yo no somos hermanos, Florencia. No. Me tienes que estar mintiendo, Elisa. Todo el pueblo sabe que tu mamá y Rosendo fueron amantes. De eso se aprovechó mi tía para mentir y atormentar a mi papá todos estos años. Pero no es verdad que yo sea hija de ese hombre. Y Damien y yo no somos hermanos. ¿Y desde cuándo lo sabes? Eso es lo que menos importa, ¿sí? Ya se aclaró todo. Pues para tu desgracia, se aclaró un poco tarde, ¿no? Porque Damien ya es mi marido. Y no solo eso, es el padre del hijo que estoy esperando. ¿Y tú crees que a mí eso me detiene? Yo que tú. Me preocupaba, Florencia. Porque en la ermita las volví. Tenemos fama de ser de lo peor. Y nadie dudaría que yo soy capaz de robarme hasta a un hombre casado. Y si no me crees, pregúntale a tu suegrita cómo dice que le fue con mi mamá. ¿Tú no te atarverías? ¿No se ha cansado Alfonsín Arango de repetir todos estos años que una boudier le robó a su marido antes de que hagas algo, Elisa? Cualquier cosa que se te ocurra. Te desaparezco. Y no sabes la que te espera. No tienes ni la más remota idea. Así que cuidado. Pues no duermas tan tranquila, Florencia. Mi niña, ¿no debiste haberle dicho eso? ¿Tú no serías capaz de hacer lo que le dijiste? Por favor, Dolores, parece que no me conoces. Si solo dije nada más fue para hacerla rabiar un poco. Si ya se casó con Damián, ¿para qué me viene a atormentar? ¿Para qué? Hola, Damián. ¿Cómo te fue en México? ¿Cómo sabes que estuve allá? Ya sabes que una se entera de todo aquí. ¿Te la pasaste bien con tu novia? No vine para hablar de eso contigo. Si lo que te preocupa es herir mis sentimientos, ya estoy enterada que te casaste por el civil. ¿Cuándo hablaste con Florencia? Es lo que menos importa. Ahora quiero que te vayas. Y no me vuelvas a buscar nunca. Te juro que no estaría aquí si no fuera importante lo que tengo que hablar contigo. Se trata de mi mamá. ¿Cómo sigue? Florencia también te dijo lo que pasó. No, no hable de eso con ella. Entonces, ¿cómo fue que te enteraste? Porque esas cosas siempre se saben. Supe que entraron a tu hacienda y que querían robar y que lastimaron a tu mamá. Mi mamá dice que la quisieron matar. Pero, ¿cómo alguien se atrevería a hacer eso? Ella dice que fue una mujer. ¿Quién? Pero ella realiza, es absurdo. No, dime. Quiero saberlo. ¿Quién? De verdad no importa. Es que sí importa, Damián. Porque tengo la sensación de que si estás aquí es precisamente para hablar de eso. Teresa. Mi mamá piensa que la persona que la atacó fuiste tú.